Luego de su divorcio con Fernando del Solar hace 8 años, Ingrid Coronado dio pistas en septiembre del 2023 de que estaba en una nueva relación sentimental al publicar una imagen en la playa con el mensaje El mar y tú me dan la misma calma. Hace unos días, la conductora fue captada con su nuevo galán saliendo del cine en una plaza comercial de la Ciudad de México. Fue a través del programa En Shock que se dio a conocer las imágenes de Ingrid Coronado acompañada de sus hijos y su nuevo galán. Sabemos que el nuevo novio de Ingrid había salido al mismo tiempo con la conductora Claudia Lizaldi que hasta septiembre del año pasado subía fotografías a sus redes con él. Ingrid decía que ya llevaba un tiempo con él y él seguía con Claudia Lizaldi entonces no cuadran las fechas porque hace 8 meses Ingrid Coronado dice que ya tenía un tiempo con su novio y Claudia Lizaldi seguía subiendo fotos con él entonces andaba con las dos comentó el periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba respecto al tema. Gracias. 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 Gracias.